Hay un solo camino hacia arriba Siempre he querido ocupar este hechizo, espíritu indomable de Demacia, que justamente le da como inmortalidad o una unidad. Por eso este video se llama El Barril Highlander ¿Qué tal chicos? Es The Game Hunter. Espero que estén preparados para otro experimento. Nos vamos al laboratorio de Hunter porque el día de hoy vamos a estar probando justamente un mazo tratando de ocupar justamente este espíritu indomable, este hechizo de Demacia, costó 8, que es bastante caro para poder quizás dárselo ya sea al ídolo de los monos, para hacerlo invulnerable y seguir sacando monitos en todos los turnos o dáselo al barril y de esa forma empezar a sacarle partido, por ejemplo, al heraldo de la muerte o quizás también a este disparo de advertencia y que el barril se quede justamente en el campo de juego. Es un mazo bastante difícil, la verdad, las cosas. Es más que nada para entretención y la razón es porque, bueno, ese espíritu indomable es muy caro. Hay muchas formas de poder sacárselo de encima. Te pueden silenciar el barril y con eso se ataca todo. Te pueden hacer un combate singular y te matan el barril. Te pueden hacer un montón de cosas. Así que tiene que ser muy específico el momento en que tengas que ocuparlo. De hecho, en el gameplay tuve mucha mala suerte, porque tuve dos partidas muy, muy buenas y por alguna razón que la verdad es que no entiendo, se ve un poco lagueada la partida. De todas formas, yo les quiero dejar el gameplay porque las partidas fueron muy entretenidas, así que de antemano me disculpo si es que encuentro un poco lagueado eso. Además, les agregué otras partidas que quizás no tienen como finalidad ocupar este barril inmortal, pero de todas formas, la verdad es que el mazo en general me resultó bastante bueno. Gangplank se está transformando en uno de mis campeones favoritos. La verdad es que Aguas Turbias es una de mis regiones favoritas y por eso estoy sacando tantos mazos. Yo sé que ustedes me dicen, oye, pero Janta, ¿salió otro mazo de Aguas Turbias? Sí, es que me encanta esta región. ¿Qué quieren que le haga? Todo lo del pillaje para mí lo encuentro una mecánica extremadamente entretenida. Tenemos las típicas cartas de Aguas Turbias que nos permiten sacarle partido a pillaje, como el carnicero. También tenemos el comerciante de mercado, también tenemos la mercancía robada, tenemos al revoltoso Rex y todo ese tipo de cartas. Pero además hice varias modificaciones. En el mazo original, de hecho, hay varias cartas que no estaban. Por ejemplo, la de huello acechante, que es la corta cuello, que es esta unidad 1-1, que además tiene temible, que me ayuda justamente a poder activar pillaje. Y también me sirve bastante, siempre que la busco ahí en el comienzo, para poder tratar de parar a ZOI. Porque mucha gente está jugando con ZOI últimamente, así que me viene bastante bien. No la estaba ocupando en el comienzo del mazo, pero ahora la agregué. Además también agregué el ídolo mono. ¿Por qué? Porque es otra alternativa a poder ocupar esta carta del espíritu indomable. Hacemos este ídolo mono completamente invulnerable y de esa manera podemos seguir sacando estos monitos explosivos, ¿verdad? Grumete el heraldo para sacar justamente barriles, suboficial para sacar barriles, unidades 1-1. Tenemos la manta rayita, que no hay que decir nada de cartas fijas en aguas turbias. El Jotler. Jotler es una carta que la verdad tengo mis sentimientos en contado. Siempre, siempre me falla el Jotler. De hecho iba a ser un video solamente de fallas del Jotler, cuando lo estoy esperando. Cuando tengo el 99% de las cartas en mi mazo son de aguas turbias. Y aún así no se activa alianza porque la carta que viene después del Jotler no es justamente de aguas turbias. Son cosas que pasan, pero lamentablemente a veces este Jotler me saca de quicio y por eso solamente tengo dos. Inicialmente tenía tres, pero después de tantas partidas me di cuenta que, ok, tranquilo. Yo sé que puedes robar una carta, yo sé que puedes traer un disparo de advertencia, pero muchas veces pasa que aparece el Jotler y se queda disparado. Y listo, no salió nada más. Y al final me saca del juego. El mind game se me va completamente fuera. Así que por eso solamente tengo dos hasta que se gane mi corazón. ¿Vale? Y tenemos el heraldo de la muerte obviamente para poder incrementar el daño. Imagínense que tengamos estos barriles inmortales con el heraldo. Con revoltoso Rex. O con Gamplen atacando. No, papá. Demasiado, demasiado daño. Bueno, y en cuanto a los hechizos, bastante estándar todo. Visión aguda que es ese otro hechizo de Demase que es. Es a must. It's a must. Eso quiere decir que es indispensable. Tiene que ir en tu mazo porque te dan más 2, más 2 y puedes bloquear evasivas. Súper útil porque no tienen muchas cartas para poder bloquear evasivas en este caso. Más que nada la manta rayita, ¿verdad? Tenemos más pólvora para tirarnos más barriles. Tenemos también mercancía robada. Que llueva. Esta es una carta bien interesante porque hace 2 de daño. ¿Ya? Y si la unidad muere pegas 4 al nexo. Así que imagínate. Esto vas encima con un barril que esté ahí fijo. Uf. Puede ser peligroso. Y el espíritu es indomable. De nuevo, tienes que ser muy cuidadoso porque te lo pueden bajar muy fácil. Pero cuando funciona es tan entretenido, chicos, que realmente vale la pena. Así que no los entretengo más porque hay bastante gameplay. No se olviden de suscribirse, activen la campanita. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, lindas! No se olviden de suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, lindas! A ver... Saludines por allá... Eso me lo quedo... Vamos con eso. A ver si podemos... Dejar nuestro barril. Invulnerable. Indomable. Esa es la idea. Nos costa de garganta que es bueno para empezar a activar pillaje. No es mal comienzo. No es mal comienzo. Así que vamos a ahorrar un poquitito. A ver si podemos llegar rápidamente al espíritu. Además tenemos el heraldo también en mano. Ok. Interesante. Este más sonido se va a demorar. Es más de... De rampeo por ahora. No sé que tiene... Tiene avalancha. No sé si hay que recuperarla ahora. Quizás por eso estaba esperando. Hay que bajar algo más. Pero bueno. Creo que esa avalancha todavía no vale la pena. ¡Ni lo sentirás al principio! ¡Ni lo sentirás al principio! Ok. Aquí tengo que empezar a prepararme ya. El toleo. Entonces... Lo que voy a hacer... Voy a tirar esto. Voy a tirar el barrilito pólvora. A ver si lo podemos engatusar para el próximo turno. A ver si me quiere tirar... Avalancha. Por lo menos tenemos algo, ¿verdad? Que es el ideal. Ok. Todavía no. Puede ser medio complicado esto. Me lo puede ganar con algún festín. Me lo puede ganar con un festín todavía. Un poco tempranero. Un poco tempranero. Veamos. Veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Ok. Yo quería atacar. Pero bueno. Aquí tengo un problemilla. Será rápido. Antiguo. Ok. Necesito decir a este algo. Veo la frontera demasiada desde aquí. 4 me quedo muy arriba. Demasiado arriba. Con esto quedo con 5. Un poco. Ok. Veamos que si baja algo más. A ver. Ya estamos aquí con... NIEVE, VIENTO Y HIELO! Necesito sí o sí. Bloquear eso ahora. A ver si lo podemos salvar. Un mundo en perfecta calma. Ok. Perfecto. Vamos a ajustar el barrilito ahora. Vamos. Cuatro ya. Que tono. Siete. Una partida muy rara. Muy rara. Porque en realidad... No estoy seguro si esto se... Se va a dar de la forma que quiero, pero... Por ahora, dejémoslo así. Logramos la primera misión. La primera misión era de poder... tener a nuestro barrilito en posición. Vamos a empezar a hacer mucho daño con esto. Con esto vamos a hacer cuatro daños también. Vamos para allá. Me quedo con tres, sí. Ok, prende velita. Ojalá vamos a sacarnos a ni... No, le pego al otro lado. Ok, van cuatro para allá. Ok. Tenemos dos golpes más grandes acá. Si logramos bajar el heraldo en el próximo turno. Estaríamos... estaríamos bien. Eh, ok. ¡Cubierto en el frío del silencio! ¡No! ¡En el frío del silencio! ¡Mierda! ¡No! ¡Nuja, jaja! ¡Corazones tibios y sopa caliente! Dale, dale, dale! ¡Este es nuestro momento! ¡Este es nuestro momento! Ok. No puedo bloquear nada, así que voy a quedar así nomás, ok, ok, perfecto, ok, ok, vamos a ver qué más baja, vale, gan plantar listo también, dos cosas, bajamos de este manito, costa de garganta, bajamos de un plan, la bondad no tiene lugar, jamás, ok, aguas turbias es mía, solo mía, perfecto, vamos llegando a lo que queremos, vamos llegando a lo que queremos, les mostraré el dolor, a todos los enemigos, 10 a todo papá, a todo, ya, no cambia el hecho de que pegamos 10, vamos con eso, ay dios qué bello, y si nos queda tiempo, podemos también poner aquí nuestro, es un antiguo tesoro, pero tiene precio, el roba roba que no es malo, le estoy robando yo los prende vela y después, le tomaré mi tiempo, buena partida, bueno, mmm, no, no, tiene que tener un, ay, 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 habrá que quejarme con esa, jordlet, tal vez, este no creo, deuditos, eso también me sirve para, para soy, mi primer enemigo acá sería el bot balístico, está clarísimo, vamos a poner aquí a la, a la corta garganta, no creo que la defienda, un poco la defienda aquí, qué pasó, si está bien, está listo, si te está dando vuelta, una carta, qué buena carta, qué buena carta, jajaja, estos piratas son unas ratas, jajaja, estos piratas son unas ratas viejo, y, qué pasó, unete a mí, si quieres vivir, creo que apete muy rápido, el botón, uh, probablemente, lo sobrevivir al baño, vamos a ver, estoy entrenando y, funciona, me avisa ahora, me avisa buen regalo el balístico la verdad es que me ayuda muchísimo el regalo perfecto para esto pero va a ser perfecto perfecto porque aquí no quiere sacrificar a Zoe lo que es bueno para mi y ahora puedo seguir subiendo aquí a el balístico con esta cosa o sea, metal estrellado, metal burbujeante metal rojo, metal burbujeante tiramos una dimisión también por ahí voy a mandarle esto con el barril pero no al barril le quiero guardar nos mostramos todas las herramientas por eso es tan importante tener cartas como el comerciante y también es andar robando cosas o sea, no es bueno robar chicos, por favor no quiero que lleguemos a ese punto pero sí, esto es súper importante súper bueno súper súper bueno no igual puede ser complicado la bastión no era para basárselo en esta cosa pero es para que no bebe con Zoe que sacó pero si se vino ah, que no puedo ah, me quedé sin manada no mames, en serio que feo que mal no, 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 no o sea, no ahora muy pronto, sí pero ahora en este instante no ni voy a preguntar creo que si pregunto voy a salir para atrás mi misión bien abortados súper bien de lo contrario algo más lo puede pasar ah, le tiró el mecado ese gasto alrededor ya estoy muy tentado no, pero pégale pégale lo que tiene que ser bueno, me activó y bueno, me lo activó y ahora puedo también activar bien asustados ok perdí mi misión pero tenemos bien hay furia eso ya está un jodido yo nunca revelo mis proveedores sacerdotisa uff buenas cartas ahora tengo dos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho dos, cuatro seis, ocho ok evicto esa refumación soy el lucido ya no no he lucido pero está cerquita super cerquita por si acaso no, vamos con eso vamos con eso ¿se puede mejorar la transacción? ¿se puede mejorar la transacción? ¿se puede mejorar la transacción? eso es lo que me puede complicar más que nada no, no me va a tener que poder venir porque se me ocurre a mí probar mazo como de toda la otra gente prueba mazo de meta porque al fin y al cabo es como es como complicarme la vida solo esto es por la entretensión de la pipo y duele y duele si sí estáis esperando de aquí vamos a trabajar ¿que más se me hace? uuuuuh uuuuuh uuuuh uuuuh uuuh me encanta me encanta me encanta Oso, ya pasó la hora de comer Muchas gracias Voy a tener que hacer algo así Yo pegué en este turno, Oso no te come ningún cabla No me hagas eso a mi votito Qué persona más fea Sí, voy a aguantar ese, porque quiero ocupar ignición Se lo olvidé de nuevo Se ha conocido ahí que jodido Pero bueno, ahora estamos bien Oh, se está comiendo el modelo ya No sé cómo vamos a salir de esto Seguro desactivado No preguntes de dónde viene, sino cuánto cuesta Toma la chispa, pero no me sirve ahora ¿Qué ha matado? Ah, mi voto Se lo daño Eh... Creo que estaba en la situación un poco incómoda Cargado y preparado No Voy de incómoda Sí, por supuesto No puedo obligar a la seducción acá El agua se ceñirá de sangre Rexy Vamos, rexy Ah, pero el balístico ahí ya se salvó ¿Qué pasa si estate? Relájate Claro, campeón Ok Cogiendo pape Se puede quedarse en bloquer acá O sea, dos bloques Aquí yo tengo que atacar con todo Tiene ruido de día 14 Hora de hacerse rico Mi espíritu brilla O sea, no, relajate Solo bueno que Pictor está complicado Ok Vamos a sacar el anti-hechizo No le puedo sacar el anti-hechizo Necesito un plomo, lluvia de plomo No, bueno, no le sirve Necesito un chico de plomo Esto va a haber que hacerle Oso, ¿qué te estáis comiendo, hombre? Deja ahí Esto es lo que yo voy a salvar Uh, no le sirve No le sirve No le sirve ¿Qué es? Cuanto hechizo El ruido de juego No, no le sirve No, no le sirve Oye, no te tropas nomás ¿Puedo pasar con algo? ¡Grab para el que trabaja! ¡Agua de mar para el que no! ¿Se lo único que va a hacer? Ven a ver ¿No se lo da? ¡Qué te atras a comer! ¡Ese dibujo me lo hizo Fuakki! ¡Solestar! ¡Solestar! ¡Monstruoso! ¡Malos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene doble ataque! ¡Tiene doble ataque! ¡Qué bestia! ¡Tiene doble ataque! ¡Qué bestia! ¡Au! No, no, no. Tranquilo. Lo que yo puedo hacer aquí es salvarlo. Salvarlo. Así como... Ya, calma. Calma, calma. No pende el puno. Pero toda la vida. Toda la vida. Voy a ejercer por si me aparece un Rexy. Tres. Ok. Ok. Rexy. Uy. Uy. Siqueamos a una. Siqueamos a una. Está complicado. No es complicado, pero bueno. Vamos a ver. A ver. Voy a bloquear al más grande. Ah, no alcancé a ocupar mi disparo. Ay, pues perdón. Ok, yo con 11. Con 11. Cuidadocito. ¿Cuántas que hay en paz? 31, 25. Tengo un hongo de la chance. Siempre por un hongo, compadre. Siempre por un hongo, compadre. Uff. Me salvamos. 8 a 1. 2. Alcanzo. MK. Acá. Aguas turbias es mía. Solo mía. Los convertiré en cadáveres. Y bueno. Este momento es que nos pegamos la cara. 2. 1. Papá. Yes. Muy agro, muy agro. Muy agro, muy agro. Eh, puede ser, porque no. Un poco... Cortar garganta sería buenísimo. Ya que salió... Pegar aquí. Quedan muchas gargantas por cortar. No quería gastarlo así, pero... Como un mazo agro, tengo que poner un poquito pesado. Es extraño que no tenga nada de uno. Al menos que esté cobrando un combo. Eh, para bajar a Rediana ahora. El típico. El típico. El tipo que le da esa cosita para bajar el costo. No ni a con anochecer. Creo que ese combo se viene. Y en este combo ya iré a hacer eso con Diana. Que tienen mucho ojo. En que momento pongo barritos acá. Los barritos van a volar, papá. Ahora, como tenemos a Gangpland, por eso me interesa... Nunca se detienen. Por eso me interesa... Eh... Dican sus adioses. Se quiere decir que no tienen mucho. Hmm, no creo que sea. Ok. Bien empacados. Bien empacados. Bien empacados. Ok. De a tres. No me da nada de eso. Les tengo una sorpresita. Qué vasosito. Si le están dando esa vuelta ya. Son dos de daño. No es como el fin del mundo, amigo. Gracias. Petricita, protégeme. ¡Guarden las raciones! ¡Encadenen a los prisioneros! ¡Guarden las raciones! Me parece. Si es Yeti. No es mala. 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 Veamos. Saben que no tengo a Diana todavía. Ok. Como pez en el agua. Como pez en el agua. Muy bien. Ok. Esto fue interesante. Este daño. No está nada malo. Este daño. Este le pongo en venganza. En caso de que esté muy necesitado. Ok. Este garrito ya está herido. Por lo cual lo encuentro insólito. Ok. Ok. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese ruido? Por el filo crecí. Encuentra tu camino en la oscuridad. Y no sigas otra luz. Ok. 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 Este es el ruido. Ok. 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 Toma. Ok. Unos barralitos. Con dos Se le pone la Escapalia, también le puedo poner eso No me queda para eso, vamos a ponerle un poco de sales a la cosa Por si acaso, es un poquito más de daño también 5 5 Tienen venganza por ahí Pero me da la sensación de que nuestro oponente decidió abandonar el barco Lo cual nosotros los piratas no hacemos, vamos Ah mierda, espérate, me quedo callado Me agarré su la boca Ok Ahora te quedo, te voy a quedárselo no, no me queda otro Lo bueno, no lo puede matar ahora Lo bueno, no lo puede matar ahora Lo bueno, no lo puede matar ahora Me tomaré mi tiempo Gracias Pero no estoy en internet Con tocante igual es pesado, así que hay que darle ojo La mente calma y el corazón abierto reciben a la noche Esto es muy positivo Eso fue un destello de la luz de las estrellas Ok, me gusta Con esto matamos a la sacerdotisa Y cobramos bienes hurtados No me viene nada mal Yo creo que haber matado a Diana Fue como el golpe así psicológico O sea no le pudimos dar el inmune al barbito Pero salvamos a Salvamos a Pero salvamos a La Agample Buena Rey Ok Ok Esto viene hurtado, siempre me salvan El cierto cuando de repente uno está en esas partidas apretadas Y cuando uno puede empezar a robar cartas que Pueden ser como claves para tu oponente y si te las llevas tú Empezado ¡Fuera de aquí! GG Heimendinger con Brown Oso. ¿Qué vamos a hacer acá? Eh... Voy a dejar uno por si acaso. Ok. No es bueno. Me gustaría tener una corta garganta. ¡Ahora ha entrado uno! No, por loco. Hay que dejarla pasar para tu turno. Vamos a poder robar un poquito cosas. ¡Prepare algo muy especial! ¡Oso! ¡Oso no para de comer! Tranquilos, tranquilos. Ya. Debe estar pensando. ¿Qué hago? ¿Mato al barrilito? Si te trata de matar, disparo advertencia. ¡Chao! ¡Oye! ¡Oye! ¡Chill out! ¡Chill out! ¡Está comiendo una caja! Después que nos digan que Hunter nos le da comida. Tiene tremendo saco. ¡30 kilos! ¡30 kilos! ¿What? ¿Cuándo comer todo eso? Es un loquillo. ¡Hueso! ¿Te va a pasar un hueso? Creo que es mejor. Es más sano para mí. A ver. ¡Second V! ¡Second V! Buen nombre. ¿Qué es lo que estás pensando? Ok. Nada. Es la idea de que se retiró. Pero bueno. ¡Les tengo una sorpresa! Como que nada. Veamos. Veamos. Oso. No. No te comas la caja, por favor. Tengo que ocuparla. Si pudiese agarrar la cámara y mostrarla aquí, sería muy chistoso. Está de cabeza, mi tío. No. De hecho, voy a tratar de pararlo. Oso. Bien. Chilar, ¿qué te pasa si eso? ¿Te te haces mal? Bien. 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 Quiero entender. Por qué me hace que tú queres que hu Dre give jargon la voz que te pere dé joder squerdo. . Esto se lo hace la gente para que uno se aburra. Oy. Hayır. Oso. Oso. Rasar. Oso. Buen día tiempo. Oso, es que tengo que seguir aquí, si me atacan. No está mal, este tengo y lo podemos guardar para que Jaime no ocupa eso, así que da igual Si no atacó... No estoy seguro de estar esperando, amigo, pero... Agostura, son mías, son mías Ambergito, bien, este es el ambergito extra Tenemos tres en el baño, el dulce olor de la ciencia Manta rayita, pega Manta rayita, haga lo suyo Que onda, compadre, son las tres de la mañana Pero ya se lo va a la Pipo Ah, Cosmo Si, si, de nuevo No me haga esto, por favor Estaba guardando ahí el... El barrilito para el momento indicado A ver, mira, a Gemendinger lo puedo matar con este ahora Porque son cinco de daño Voy a hacer tres de daño, prefiero... Ah, si los hongos hablaran O los moh, no es cierto Puedo hacer tres de daño a la base Y... Matar a Gemendinger Me tomaré mi tiempo Au Uy, papá Oye Que tenemos hambre Ya, peluche Déjame centrarme No, no, no estoy seguro de lo que íbamos a hacer acá Voy a ponerse la espuja Ah, mira la garra de luna Me... Ya... Ya, está bien, está bien Si no... No hay huevo este mal ¿Qué va a hacer con padre? Pues vamos con esto ¿Ok? Esta fue una wey... Me voy a tocar... Perdime el rayete... Esa fue una ruillera, eso es medio pesote Es medio pesote Es medio pesote Déjalo pasando. No, no te cojo mi silla. Ay, ay, ay. Va a tener que hacer un corte acá. Ya, es para acá. A ver si se viene con el que hay ampera, ¿no? Esa cosa ya sí me gusta. What's up, eh? What's up? What's up? Ya, relajate. Que le puedo jugarme, compadre. Oye, ¿qué pasó ahí? Todo es friki. Todo está súper friki. Ay, perdón. ¿Sabes hasta la people? Cosmo. Cosmo con dos meses. Una bestia, pero imparable. Imparable. A ver, aquí. Este viene con temible. Este viene con arrollar. Tienen piernas. Úsenlas. Y... ¿Qué tienes ahí? No me queda mucho que hacer ahí. Puedo... Puedo salvar a este si quiero. Osan araganear en mi barco. Llorar no le servirá de nada. Los destriparé. Tranquilosito. 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 Muchas turretes y cosas raras, pero... Yo le pegué en este turno, ¿no? Hice algo. Sí, disparo. Es que este turno fue tan largo que no tengo idea de lo que pasó. Demasiado. No estaba preparado para eso. Ya tiene dos bots ordinarios de costos de los ratoncitos esos. Son blockers, pero no ayudan en nada. Bueno, ayudan a subir de nivel a Gmendinger, perdón. Ok. Justo cuando necesitaba una mano. Pero no, no ayudan en otro aspecto. Ese mono no es mala idea. Te estáis atorando, por loco. Te estáis atorando. Ya, chilao. Ya, aquí voy a tener que poner el mono no me quedo. Chilao un pocito. Ya. Muy bien. Se están poniendo una partida estresante, pero por todos lados. Por todos lados. Ya, pero sabes que me he dado cuenta de algo. Cuando yo me pongo muy estuendoso, él se activa. Así que mejor me voy a quedar así como... Hacer un leasing. Hacer un leasing. Alerta en la cocina. Necesitaremos más comida. Leasing todo el día. ¿Tengo que te caigan para tengo? Uh, te guardo pesado. Debería haber pegado con este, ¿no? Se me alejó. Oso chill out. Oso chill out. No sé si... Es buena idea tener ese Brown metido entre medio con Hemendinger. Hemendinger sacando turreta y Brown tratando de spamear oros. Mira. Mira como dejó. El dibujo de Joaquí. Mira. Sí, sí. Te puedo hacer eso. No mierda. Ya. Oh. Me hubiera dado un disparito. Una mala idea. Mira. La carta que me salió super mala. No lo que necesito ahora. Pero bueno. Este que me agarre a Gamp. No, no. Me agarre a Gamp. Me agarre a alguno de estos. Ormón. Eh. 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 Igual es riesgoso. No quiero perder a Tarayita, pero tampoco quiero... Osito. Tranquilo. Llorar no le servirá de nada. ¿Qué suena por ahí? Vamos con uno. Fiega con uno de bien. Esta vez. Una de bien. Esto es lo que necesitamos. Ahora el problema es que... Le puede tirar un termogénico y se da para la casa. Aquí tiene que tirar un termogénico para ver qué hace primero. Espérate, 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 espérate. Cancela. Es como cancelamos aquí. Yo tengo cuatro. Tengo eso. Te pongo para Riri. No me va a dejar espacio para el mono. Te parezco un hombre paciente. Esa va. Dos barriles. Dos barriles. O yo tendré que pensar qué hago. Tengo un regalito para ustedes. O voy contra esto. Una máquina para deportes de pelota. No lo puedo gastar ahora. Tengo que esperar que haga algo él primero. Pasa, pasa. Buenos ratos, buenos amigos. Nada mejor. Vale. Se quedó dormido apoyado en mis pies. Voy a poner más cámaras. Ya, si ustedes lo piden, voy a poner cámaras de OsoCam. Que está acá abajo para que... Que vean las locuras que hace este loco. Realmente estoy grabando y... O en directo y empiezo a morder. Me encanta morderme mi dedo gordo. Dios. Creo que está pensando en el termogénico en este instante. Como tiene cuatro. En el juego. Voy con el termogénico. Mato a Gangplank. Se mata a Gangplank. Que tiro este abajo. Si no... Todo bien. Esa me vendría bien acá. Esa me vendría bien. Esa me vendría bien. Esto viene súper bien. Y un gran planador. Dos. Preparen la artillería. Puede ser cuatro daño todo esto, loco. Era, era demasiado. Solo campos, compadre. Luchando por el puder. Con el tema pirata, mamá. Estoy engamente dentro. E así. Y ya. Ciento. A11.